Teníamos una cifra de 23,4 homicidios por cada 100.000 habitantes y la hemos reducido año tras año sin parar. En 2018, 17 habíamos bajado a 15,3 y ya se encuentra en 9,6, tal como certifica la prestigiosa organización internacional Inside Crime. Somos hoy, de acuerdo a los datos, el cuarto país de América Latina con la tasa más baja de delincuencia.